Estando en el ejército, el que está al lado tuyo es el hermano tuyo. El que está al frente es el hermano tuyo, el que está detrás es el hermano tuyo. Esos son tus hermanos. Y por eso es que digo que los hermanos míos son aquellos que pelearon conmigo, que lucharon conmigo, que quizás muchos de ellos me salvaron la vida y yo no lo sé. El trabajo se hacía basado en una sola situación y es salvar su vida. La experiencia que más marcó mi vida en Vietnam fue cuando vi caer a un compañero sin poder hacer nada. Eso fue ojible. Ojible en el sentido de que yo nunca había visto mi vida en peligro. Nunca sabía... O sea, me había percatado de que yo podía morir. Y dormí toda la noche debajo de un jeep. Y lo que me pasó, no lo puedo decir públicamente, pero fue bien, bien, bien atemorizante. Bien atemorizante. Sentía que mi vida no valía nada. Sentía que yo estaba allí, simple y llanamente, para esperar que uno de ellos tuviera una bala con mi nombre. Los flashbacks nunca se han ido. Esos siempre van a estar. ¿Por qué? Porque la mente del ser humano cambia, pero no lo que uno tiene en el interior. Y esta noche estoy seguro que voy a soñar con Vietnam. Vietnam jamás se irá de mis recuerdos. Jamás. ¡Suscríbete al canal!